En el municipio de Rashuga, 48 son las familias damnificadas por las correntadas que entraron a las viviendas, causando pérdidas y dejándolos incomunicados. Lo que nos está sucediendo desde ayer y hoy, nosotros nos inundamos por la tremenda lluvia que pasó antenoche, nos inundamos aproximadamente unos 25 familias inundadas, afectadas y la mayoría también, algunos les nacieron aguas dentro de esos hogares. Y hay una parte de nuestra salida a la Rashuga, se inundó totalmente, un puente destruyó el agua. Nosotros necesitamos apoyo, tanto como alimentación o pistuario y también medicina para nuestros niños, porque acá para nosotros estamos afectados totalmente. Según los pobladores, las inundaciones se deben a la crecida del río San Simón y desborde de un nacimiento de agua. Que se fortalecieron con la cantidad de lluvias de los últimos días. Los pobladores reportaron que las lluvias continuarán en ambos municipios y quedará bloqueado el paso vehicular en Rashuga, Alta Verapaz. Ahora temen que los daños aumenten.